Bueno, concretamente, ayer el móvil estaba abocado a distintas tareas de control. Se siente un eco, Ricardo. A ver, si podemos mejorarlo un poquito. Te contaba que, como estaba abocado a distintas tareas de control, en ese contexto habían tenido varias actuaciones, ya, particularmente con el tema de las motos, también con cuestiones, digamos, que son propias de esta instancia del COVID-19. Particularmente con el tema de las motos, habían estado en el vivero forestal, habían estado en el parque municipal, en las parquizaciones, en el centro, tratando de poder identificarlas a efecto de establecer su identidad y poder sustanciar los actos de contravención en forma posterior. En ese contexto reciben un llamado, que las motos, una parte de ellas, estaba haciendo distintos tipos de estresas, digamos, entre comillas, y cada vez así de más. En el acceso Lito Rodríguez, en esta ciudad, se prestan a tomar intervención. Cuando los interceptan, le dan la voz de alto. Obviamente, el grupo desobedez, esta orden. En este contexto, uno de los inspectores avisó a una de las motos que disminuye su marcha. No sabemos todavía por qué. Bueno, y se baja, obviamente, para labrar las altas infracciones correspondientes. Y es en esta situación que el conductor de la moto le propina un golpe de puño, digamos. Con el agravante, obviamente le pega. Con el agravante que el inspector se utiliza lente, con lo cual se agravó, digamos, la lesión producida. Bueno, el otro inspector, obviamente, trata de disuadir al agresor. Y, de alguna forma, interviene. Cuando interviene el otro inspector, viene un femenino, una mujer, con una botella de cerveza tratando de pegar. Y el resto del grupo de motos ya se da la vuelta al ver, yo supongo, que inferioridad de condiciones. Bueno, momentos después, lo que hacen es emprender su marcha nuevamente. ¿Y la mujer le quiso pegar con la botella al inspector? Sí, sí, sí. O sea, cuando el segundo inspector interviene, tiene efectos de parar, digamos, al agresor y disuadir esta situación, la mujer que iba, digamos, como acompañante con la botella de cerveza, se acerca con intenciones de pegar. Bueno. O sea, que estaban haciendo lo que estaban haciendo en moto, andaban con una botella de bebida y andaban bebiendo en la vía pública. Bueno, no sé si andaban bebiendo, pero sí sabemos que portaban la botella con la cual le quiso pegar, ¿no? A pasear, no la deben haber sacado, Daniel, a la botella. Seguramente. Seguramente. Sí, seguramente. Daniel, ¿y cuáles fueron las lesiones que tuvo la gente? ¿Cómo? Disculpame, no te escucho muy bien. Las lesiones que tuvo la gente, ¿cuáles fueron? ¿La agresión que tuvo la gente? Ah, las lesiones, perdón. Las lesiones. Te estoy escuchando un poco más. Bueno, tuvo cortes en uno de los ojos, en los párpados, en la ceja y en la parte inferior del ojo, producto más que nada del golpe y del rompimiento del cristal del lente. Al momento, de acuerdo, me informan, tiene cerca de 20 puntos de saturación. Así que fue una lesión importante, por lo que me decís. Sí, sí, sí. Una lesión importante. Y lo que más bronca te da, pero es impotencia, no bronca, es que no debería haber pasado, ¿no? Como tantas otras cosas. Seguro. Digo, no debería haber pasado, pero está pasando. ¿Y pudieron identificar al agresor? ¿Saben quién fue? Sí, sí. El agresor lo tenemos reconocido, lo tenemos identificado. Tenemos identificado también gran parte de la gente que andaba circulando en moto en el día de ayer. Es parte de la tarea cotidiana, digamos, de identificar a la gente que conduce o que hace distintos tipos de pruebas o que constituye distintos tipos de faltas para poder sustanciar las actas. En este caso en particular, lo que también se agrega va a ser una causa penal por, obviamente, resistencia al atentado contra la autoridad y también por el artículo 193b del Código Penal que plantea los delitos viales. Claro. Daniel, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Digo, a mí me gustaría sentar a algún chico de estos que andan o jóvenes o adultos ya, porque algunos ya pasan los 25, 26 años, y preguntarle ¿por qué lo hacen? Sí, bueno, la realidad que habría que preguntárselo a ellos, pero nosotros suponemos que es producto de primera instancia no todos los chicos que andan en motos son los mismos. No todos tienen la misma edad. Inclusive tenemos gente que gusta de las motos y hacer este tipo de picadas, proezas y constituir faltas. Inclusive tienen antecedentes penales. Entonces vemos distintos grupos, grupos de adolescentes y otro tipo de grupos. Son distintos tipos de problemáticas, obviamente son problemáticas sociales, que bueno, encuentran, digamos, su manifiesto en las motos en este caso, pero como ya te dije anteriormente, tenemos gente mayor de edad y que tienen antecedentes penales y en el manifiesto en ese momento o en esas circunstancias sería el delito. De todas formas, para que quede claro, esto fue un delito, es un delito y es un delito el tema de las picadas ilegales, las proezas y demás. Son delitos que están determinados en el código penal y que superan ampliamente el riesgo permitido. Ese riesgo que todos tomamos cuando comenzamos a conducir un vehículo. En este delito el bien jurídico tutelado es la vida, digamos, es la vida de los propios conductores y es la vida del resto de la sociedad. Bueno, por eso ya estamos hablando de que todo este tipo de maniobras supera ampliamente la categoría de la falta. Y por eso es la presentación de hoy al margen de lo que le pasó al inspector. El intendente Reynoso contó ayer que ya había hecho la denuncia con respecto a todo esto que ha sucedido. Sí, sí, tengo órdenes expresas del intendente de agotar todas las medidas inclusive la penal a respecto de que esto se resuelva. Daniel, ustedes hacen la identificación, saben quiénes son, saben quién es el que tiene la moto, el que la anduvo, el que la llevó a su casa, pero llega un momento que se chocan contra una pared cuando no pueden hacer absolutamente nada si la moto está dentro de la casa. Exactamente, primero, como ya te dije, hay distintas categorías o distintas clases de personas haciendo este tipo o constituyendo este tipo de falta. En algunas oportunidades son chicos adolescentes, pero en algunas otras son gente de mayor edad y que ya tienen antecedentes penales. Obviamente ninguno ante la orden de los inspectores, ninguna de estas personas para, pero es mucho más fácil, digamos, trabajar con la gente adolescente. Y en estas circunstancias, imagínate que si alguien tiene una o distintas causas penales, obviamente una cuestión de falta no le dan demasiado importancia. Obviamente que en la vía pública lo único que se puede hacer es identificar a las personas y la verdad a las actas correspondientes por parte de los inspectores de la guardia. Sí, sí, sí. Es todo un tema, es todo un tema y nosotros hablábamos hoy temprano en la mañana, digo, esto que sucedió ayer ya es como la gota que rebalza y colma el vaso y ya no hay lugar para nada más. con respecto a este tema. Sí, sí, yo por eso te estaba hablando de que hay acciones de estas personas, de estos infractores, que superan ampliamente el poder de policía que tiene la municipalidad y por eso estamos hablando lisa y llenamente de delitos que en esta oportunidad constituyen el delito de resistencia y atentado y el artículo y el delito o la vulneración del artículo 193 del Código Penal pero que en realidad son delitos en concreto porque el riesgo de vida se encuentra en forma permanente. Tal cual. Daniel, ¿y cómo se encuentra la gente municipal, la gente de Lagún? Bueno, se encuentra bien, gracias a Dios. Hasta estuvieron bueno, atendiendo los médicos del hospital local. Tiene que hacer una segunda entrevista con un especialista. Claro. de primera instancia está bien, pero obviamente fue una una lesión muy grave y ya te digo, la realidad que no debería haber sido así. como tanto en el contexto que sucede porque como estamos con el tema sanitario, con el tema del área de salud, tener que desviar la atención, tener que desviar el foco que está puesto en los pacientes de COVID en atender a una persona porque suceden estas cosas, digo, realmente es muy triste esto. Sí, 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 es inoportuno totalmente, como mínimo inoportuno, digamos, porque tanto el sistema de salud como el sistema de seguridad están abocados hoy en un contexto totalmente diferente y el cual debería tener prioridad para todos. Obviamente no es así, entonces todos los recursos del Estado en ciertos momentos se desvirtúan y tiene que ir a tratar de solucionar este tipo de problemas. Y no alcanza porque vos me decías estuvimos haciendo controles en el parque, en el vivero, en el acceso, en el centro, en la parquización, pero no pueden tener un móvil para cada moto que ande en América en esa actitud. No, 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 obviamente es imposible. O sea, vos tenés recursos limitados como el resto de los recursos, los recursos en su mayoría son limitados. El recurso humano también es limitado y por eso decía que un recurso que debería tener estar dirigido y tener prioridad en este contexto de COVID en la intención de ayudarnos entre todos termina desvirtuándose y atendiendo este tipo de cuestiones. Daniel, me imagino que este video filmado por una vecina en el acceso a nuestra ciudad también será de ayuda para ustedes cuando buscan identificar quiénes son. Sí, nosotros tenemos varios videos que nos acercan los vecinos y también tenemos las cámaras públicas de seguridad digamos que obviamente van a ser aportadas a esta causa junto con algún testimonio también y todas las pruebas que podamos producir obviamente que todo se utilice. Daniel, agradecerte mucho el contacto que nos hayas permitido estos minutitos de charla. No, 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 por favor. Gracias a vos por darnos el lugar a explicar toda esta situación y a la audiencia por escucharnos y bueno, nada, plantear que vamos a agotar los recursos sean estos de faltas o penales para que justamente esto no quede impune pero también para marcar una diferencia en esto que te decía, yo creo que la realidad es que acá estamos hablando de delitos que se consuman en forma permanente y todos los fines de semana. Es un error tener la mirada hacia eso con el poder de policía que tiene la municipalidad en ciertas situaciones, ¿no? Exacto, eso. Daniel, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Ricardo. Hasta luego, hasta luego.